A ver, $10,000 pesos, a que la aguja de Toronto no cuesta $1,200 pesos. Bueno, $120 dólares por ahí. ¿$120 dólares canadienses o americanos? Canadienses. Ok, el canadiense está como $9, o sea que... $1,000, ponte $1,000, que cueste $1,000. ¿$10,000 barros a que no cuesta, ¿vale? Ya, esto es testigo. Esto no es un ensayo ni una obra, esto es real. ¿Ok?